Fernando Ramírez de Zuteco Muchísimos jóvenes y docentes que nunca han participado, ni siquiera en organizaciones políticas o intermedias, realmente nos pone muy bien porque es el reaseguro que el Zuteco tiene vida hacia adelante, porque justamente esto es lo que nosotros venimos planteando, la organización vence al tiempo y las personas somos simplemente un elemento más dentro de la organización.